Mark Anthony es captado bailando con otra mujer. Mark Anthony se ha mostrado muy enamorado de su esposa Nadia Ferreira, con quien se casó hace algunos meses. Incluso la guapa modelo paraguaya también se ha encargado de dejar claro que el amor fluye bien en su matrimonio. Sin embargo, los dos se fueron a tomar unas vacaciones con unos amigos y ahí surgió un problema, pues el querido cantante fue captado pasando un momento íntimo con una mujer que no es hermosa esposa. Nadia compartió sus mejores momentos en su cuenta de Instagram. Lo extraño fue que no vistió un bikini como sus amigas. La canción que bailaron los dos artistas fue, Tú me haces falta, de Eddie Santiago y se los ve disfrutando del momento. Se los vio cantando el famoso tema y Gracie se veía muy feliz de estar compartiendo dicho momento con este artista. En los comentarios del video se encuentran algunos usuarios de Instagram que acusan a Mark de traicionar a Nadia. Aunque la modelo también se encontraba presente, lo más probable es que ella haya tomado el video. Pero los usuarios no dejaron de dejarle malos comentarios al cantante de origen puertorriqueño. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!